Bueno, mis amigos, el viernes cerramos ya el sorteo, todo el dinero que íbamos a regalar y lo cerramos en grande con 2.000 dólares. Y aquí tengo la ganadora Mari Carmen y Luz, su mamá. Bienvenidas a Puerto Rico Gana. ¿Cómo están? Gracias, bien, gracias a Dios. Bien contenta. Mari Carmen, ¿cuántos años usted tiene? Tengo 21 años. 21 años. ¿Y entonces usted trabaja, estudia? Sí, trabajo. Estoy recién graduada, soy asistente dental. Asistente dental, muy bien. Qué bueno. ¿Ya está trabajando? Sí. Súper excelente. Y cuéntame, ¿quién fue que se inscribió en el sorteo? En casa somos cuatro y los cuatro nos inscribimos. Muy bien. Hicimos un trato de que si alguno de casualidad nos ganábamos el premio, pues lo íbamos a dividir en partes iguales. Así que todo. Y así va a ser. ¿Son cuatro? Sí, somos cuatro. A 500 por uno, son buenísimos. Sí, claro, buenísimo. Qué bueno. Y cuando tuviste tu nombre, que yo dije, Mari Carmen. Digo, yo me imagino, como no estaba el apellido al principio, ella dijo, adianta, hay como 6.000 Mari Carmen en Puerto Rico. Sería yo. Y cuando pedí el nombre del pueblo, cuando, soy yo, mami, soy yo. Y cuando dijo, tú abas ahí, mi papá, yo creo que puedes ser tú. Y yo, entonces, ahí mismo había el teléfono, me estaban llamando, respondí la llamada. Ajá. Y era yo. Y entonces tenía las tres claves. ¿Y ustedes se apuntaron los días antes o...? Días antes. Muy bien, perfecto. Lo inscribimos, escaneamos el QR y lo pudimos hacer. Mire, mamá, póngale mi micrófono a mamá, que yo pensaba que era hermana tuya. Mamá, ¿usted siempre ven en familia a Puerto Rico Gana? Todos los días nos sentamos a ver el programa. Qué bueno, qué bueno. Ese es parte del programa, mamá, que lo puedan ver en familia, los nenes y los adultos y los abuelitos. Y los papás con un programa sano, divertido y la pueden pasar bien y aprendemos. Y regalamos, así que, que venga el cheque de 2.000 dólares para la ganadora del sorteo. ¡Eso, loco! Ahí están los 2.000 dólares. Esto es Puerto Rico Gana para el pueblo. ¡Felicidades! Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya culminamos con ellas el sorteo, loco. Pero, el próximo sorteo, atención todo el mundo, noticia importante, el próximo sorteo. Ajá. Por el bienestar del productor, por la salud del bienestar del animador, va a ser por cartas y tómbolas, como antes. ¡Cartas y tómbolas! ¡Muy bien! Como antes, quiero ver todas las cartas aquí, como cuando hacían el Super Sábado, que le tiraban la modelo en la piscina, la carta ahí. Y se tira, así lo vamos a hacer por cartas. ¿Está bien? Ok, Maricarmen, mamá, muchas felicidades, gracias por haber estado con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! Se llevaron los 2.000 pesos. Gracias. ¿Qué pasó, productor? Se llevaron los 2.000 pesos. ¡Feliz! Regalamos ya todo el dinero. El próximo vamos a hacer por cartas y tómbolas, como antes. Eso mismo, la piscina. Así, así. Tengo un saludito. Dale, saluda. A José y Lidia de Guayanilla, que estaban celebrando el 43 aniversario. Porque resulta que yo me fui por la isla a recorrer, porque habíamos quedado en comer en Aguadilla. Pero no me invitaste. Porque fui con Pepe. ¿Que fuiste con quién? Fui con Pepe. Pepe me dijo, yo lo avisé a Alex, no llegó. Evidentemente, algo hice. También yo estuve por allá, por Aguadilla ayer. Allá por Aguadilla, amor. Saluda a todos los que estuvieron allá. Poquito a poco estamos yendo, empezando a hacer los eventos con el distanciamiento, con la mascarilla. Así que saluda a toda nuestra buena gente allá del área. Y lo mejor de todo. ¿Qué pago? Pepe pagó la cuenta. ¡Oh! Miren, mis amigos. Hablamos de eso ahorita, pero ahora. Todos los niños, atención. El viernes casi se llevaron los 200 en la zapatorre. Hoy, yo estoy seguro que se va. Y hoy es por el PlayStation 5. Atención los nenes. Miren, saque todos los zapatos de mamá y de papá del clóset. Dígale que a la DJ le dio permiso. Saque todos los zapatos y empiece a practicar. Empiece a hacer la zapatorre para que mamá lo traiga para acá. A ver si se lleve el PlayStation 5. Pero yo tengo hoy a Ramón. Ramón, buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está, mi amigo? Sí, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Ramón, venga para acá. Bienvenido. ¿De qué pueblo vienes, Ramón? Puebla Baja, Sabana Seca, Villa Marisol. Muy bien, muy bien. Ramón, yo tengo el PlayStation 5. ¿Usted tiene hijos? ¿Es para usted PlayStation? ¿Cómo va a ser? Para todos. Para todos. Muy bien. Para Mari Carmen, para mi esposa, para Melanie y para mí. Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Mire, Ramón. Usted va a tener tres minutos en pantalla. Vamos a hacer una torre de 20 zapatos. Ya se lo han llevado. Otro no se lo han llevado. La idea es que usted trate. Un ejemplo. Ya empezamos con la zapatorre, ¿verdad? Si usted pone el zapato, usted acomode lo que usted quiera. Ahora, a la que lo suelte, tiene que dejarlo ahí. Si está bregando aquí, puede bregar lo que usted quiera. Pero a la que lo suelte, no puede ir para atrás porque tengo que parar el juego. Entonces, tenemos que hacer una torre de 20 zapatos en o antes de tres minutos. Y se tiene que mantener, obviamente, la torre. Ramón, por el PlayStation 5, el más buscado. Vamos, señoras y señores, la zapatorre. Tres minutos. Ya, Ramón, nos fuimos. Ahí va, Ramón. Carmita, acomode bien. Ramón, acomode. Yo creo que va bien del otro lado. Uno por el otro para otro, ¿verdad? Creo yo. Ok, perfecto. Ahora le toca a usted, Ramón. Ramón, y dele uno a la vez para que tenga la oportunidad de concentrarse, enfocarse en uno a la vez. Obviamente, rapidito, pero... Uno a la vez. Ahí está. Vamos a ver. Lleva cuatro. Lleva cuatro. Yo creo que vamos a llegar hoy. El PlayStation 5, yo creo que se va. Va a la milla. El más buscado, que no hay en ningún lado todavía. Se lleva el PlayStation 5 hoy. Lleva seis. Lleva seis. Todavía tiene buen tiempo, Alec. Tiene buen tiempo. Vamos a ver. Ahí va para el número ocho. Quedan dos doce. Va a buen ritmo, Ramón. Para mí que él practicó. Está como el DJ. Le gustan los tenis blancos. Ay, ay, ay. Vamos a ver, señor y señores. Creo que sí, creo que sí. Dos minutos. Dos minutos. Hoy creo que se va el PlayStation 5. Mira para allá. Vamos a ver. Ramón, ahora esto se pone interesante porque después que lo ponga, que lo suelte, tiene que dejarlo donde está. Ahí, ahí, ahí. Ese es. Vamos a... Acomode bien, Ramón. Ramón. Acomode bien. A la que lo suelte, tiene que dejarlo donde está, Ramón. Acomode bien. Seguro que está bien acomodado. Bueno, lleva doce. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, trate de ser uno a la vez ahora. Yo entiendo que se lo puede llevar. Ay, ay, ay. Tenemos un... Le queda un minuto veintidós. ¿Y cuántos zapatos tiene hasta ahora, J.D.? Trece, catorce. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado. Dieciséis ahora. Dieciséis. Le quedan solamente cuatro zapatos. Vamos a ver, Ale. Yo creo que se lo lleva. Ay, Ramón. Ay, ay. Ramón, lo tenemos que dejar ahí. Se cayó uno. Hizo un excelente trabajo. Gracias. Gracias por haber participado. Mándale saludos a sus familias, Ramón. Un saludo a mi familia, a todos los vecinos también. Villa Marisol, Dios me los bendiga a todos. Muy bien. Ramón, gracias por haber estado con nosotros. Señoras y señores, vengo con el talent show de Famosos. Vengo con un montón de regalos. Este Puerto Rico gana para el pueblo. Vamos arriba. Esto sigue. Regresamos. 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 Regresamos.